En el mundo de la NBA, el deporte este tan hermoso que es el baloncesto, hay algo que mucha gente como que no toma mucho en consideración, y es el tema de la lealtad. Hay mucho tema, y cuando digo que no se le toma mucho en consideración, cuando se trata de jugador a equipo. Cuando se trata de equipo a jugador, es como que, ah, ok, está bien, el equipo va primero, ¿no? Es el argumento que siempre se hace. Pues resulta que Giannis Antetokounmpo, ganador de la NBA con Milwaukee Bucks hace un par de años, él hizo unos comentarios en una entrevista donde a la gente como que no le agradó mucho, a mucha gente que entiende de manera distinta, pues no le agradó mucho sus declaraciones, porque es como que, bro, pero ¿qué estás haciendo? ¿qué estás diciendo? ¿no? Y otros habrán, perdón, otros habrán dicho, no, él está en lo correcto, el jugador está primero, el jugador tiene que velar por sus intereses, el jugador es quien tiene que decidir donde mejor se siente. Bueno, él estuvo en una entrevista con, en este podcast llamado 48 Minutos, y él estuvieron obviamente hablando acerca de su situación de Milwaukee y si se ve jugando toda su carrera en Milwaukee Bucks. Él respondió de los, de la siguiente manera, ¿ok? Respondió de la siguiente manera. Esto dijo Giannis Antetokounmpo y es lo que ha sido un poco tendencia en el mundo de la NBA. Al fin y al cabo soy un ganador, quiero ser un ganador, los contratos, la fama, el estatus, la zona de confort, no me importan. Lo que importa al final del día es esa cosa de ahí, señaló el trofeo de la NBA. Eso es lo que importa y no quiero quedarme atascado en esta vida para seguir hablando de la misma historia. Oh, fuimos al sexto partido de las finales de la NBA, ganamos, perdíamos 2-0, remontamos y ganamos 4 partidos. Estoy cansado de oír la misma historia una y otra vez. Sigue. Siento que la gente se queda atascada en eso, que es increíble, es genial. Sé que la gente está emocionada. Sé que no habíamos ganado un campeonato en 50 años, pero al final del día quiero crear nuevos recuerdos. Quiero ganar otro campeonato. Hablamos de Hakim, como quien ante Tucumbo planea entrenarse antes de que empiece la temporada. Él tiene dos campeonatos. En el momento en que gane un segundo campeonato, quizás se me pueda comparar con Hakim. Ahora mismo no se me puede comparar con Hakim. Él tiene dos, yo tengo uno. Permíteme decirlo de la forma más sencilla posible. ¡Wow! Ok, ok, ok. Ok, vamos a traducir este pedazo más de lo que dice. Pero al final del día, si la organización de los Milwaukee Bucks, que es lo mismo que digo cada año que he estado con los Bucks, mientras estemos por un campeonato, mientras nadie esté cómodo, mientras todo el mundo esté sacrificando la misma cantidad de tiempo y sudor y sangre que yo he sacrificado por esta ciudad para ganar un campeonato, todos estamos bien. Porque al final del día, esto es la NBA. Te cuidan, te alojas en un hotel de cinco estrellas, comes la mejor comida, langostas, vas y bebes vino. Yo no bebo, pero ya sabes, te subes a un charter, a tu avión, el quince y el uno recibes tu paga, todo el mundo está cómodo. No, 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 no. De ninguna manera, de ninguna manera. Estando cómodo, no puedo alcanzar todo mi potencial. Como ustedes han visto, cada año trato de mejorar. Mejorar cada año, cada año. Ese es el enfoque que tengo para el juego y ese es el enfoque que tengo para la vida. No quiero sentirme cómodo, quiero que ganemos otro campeonato. Y termina de la siguiente manera. Porque claro, ha dicho más, pero concluye de la siguiente manera. Así que como he dicho, si los Milwaukee Bucks están de acuerdo para el resto de mi carrera, estupendo. Si no, tengo que ganar. Tengo que ganar y creo que la ciudad y la gente lo entenderán. Porque soy uno de los tipos más competitivos y he dado todo lo que he podido por la ciudad de Milwaukee. Sangro verde, llevo la camiseta de los Milwaukee Bucks en esta entrevista. Llevo eso y los pantalones cortos. Y estoy a punto de irme a la cama. Así que soy un Milwaukee Bucks. Pero lo más importante es que soy un ganador. Quiero ganar y tengo que hacer lo que sea necesario para ganar. Y si hay una mejor situación para que yo gane la NBA, tengo que tomar esa mejor situación. Y este fue el comentario un poco hiriente. Como que si yo tengo que irme a un mejor equipo para ganar el campeonato, lo voy a hacer. Y mucha gente aquí empieza a decir con que... O sea, empieza el tema de la lealtad. ¿Quién le debe a quién? ¿Quién le tiene que ser leal a quién? Porque hay argumentos de que mientras el jugador sea bueno y lo necesiten, siempre va a estar ahí. Pero en el momento en el que el equipo entienda que ya no lo necesitan, lo cambian a cualquier equipo o lo liberan sin más. Mucha gente es el argumento que utiliza. Y otros a favor de Antetokounmpo, que dicen esto, también lo de lo anterior. Pero también dice que el jugador es el que tiene que tomar la decisión donde él quiere jugar. Que el jugador va primero, que el jugador es lo más importante y demás. Y ya está en el otro lado de la moneda, que es los que dicen, wow, qué falta de respeto, cómo es posible. Este men, entonces, es un men que es un, no sé cómo decirlo, no interesado. Pero sino como que cuando estás en buenas, como que estás en buenas, pero no quieres estar en las malas. Es como que, ajá, quieres estar en las buenas, pero no quieres estar en las malas. Es imposible que un equipo esté 20 años peleando por el título. Es imposible. Van a haber temporadas que ese equipo va a terminar último, va a terminar antepenúltimo, va a terminar inmediatable y así. Entonces, cuando llegue ese momento, supongo que Antetokounmpo se va. Porque según él, él va a estar donde mejor pueda ganar el título. Y yo lo que digo entonces, ¿por qué no te has ido a Golden State? ¿Por qué no te has ido a un equipo, entonces, que te asegure más el campeonato que Milwaukee Bucks? Lo que pasó con Milwaukee Bucks sí fue impresionante, fue grandioso. Pero no creo que estas palabras sean las mejores. Yo creo que entiendo lo que quiere decir Giannis, pero en sí es un poco cobarde abandonar la institución que te drafteó. La institución, tu primer club, abandonar tu primer club de la NBA. Porque ya no están compitiendo. Yo creo que es un poco, sí, es un poco cobarde. Yo creo que si el club está pasando por un mal momento y tú eres su estrella, yo creo que como mucho deberías intentarlo un par de temporadas, ver qué tal. Hey, he estado aquí ya dos o tres temporadas. No nos clasificamos a playoff. No ganamos el campeonato. Estoy enojado, me quiero ir. Es más entendible, pero ahora mismo no es entendible porque Milwaukee Bucks sigue siendo uno de los mejores equipos de la NBA. Y es como que estos comentarios creo que estarían en otro momento, no era el momento. Aunque tampoco es que son, tampoco es que es algo muy para, wow, increíble. No, no, no es nada en shock, pero sí como que, es como que hay gente, ah, este man, este man ya se quiere de aquí. Entonces ya hay gente que dice, pues cámbienlo. No quiero tener este man que nos, que, que dice sentir por mi equipo, pero que en el peor momento que llegue, cuando llegue el peor momento del club, nos va a dejar tirados y se va a ir. O sea, él ya te está avisando. En el momento que este equipo deje de competir, yo me voy de aquí. O sea, que es como que, o sea, estás conmigo, pero porque estamos en buenas. Si estamos en malas, no vas a estar conmigo. Ese es el tema. Vamos a ver los momios de la NBA. Ok, no, bueno, quería verlo todos. NBA odds, 2023, 2024. Ok, así están los momios para ganar el próximo campeonato de la NBA. Con los siguientes. Boston Celtics es el equipo favorito. Le sigue Denver Nuggets y le sigue Milwaukee Bucks. Precisamente por esto, Milwaukee Bucks es el tercer favorito para ganar la NBA el próximo año. Entonces, ese comentario como que ahora mismo, o sea, yo creo que tenías que ser un poco más político y decir, ah, no, probablemente me quede aquí, ya veremos. Es algo que tengo que pensar con el tiempo, no lo sé, me gustaría tener otros retos, qué sé yo. Pero así, tan frontal, que yo no tengo problema con que la gente sea frontal. Hay gente que es muy frontal. Lo que pasa es que cuando eres frontal, pues tienes que esperar respuestas frontales. Y es eso. O sea, es como que a mí, si yo soy dueño de un equipo, no me gustaría que mi estrella esté por ahí dando entrevistas diciendo que está en mi equipo porque estamos compitiendo. Es entendible, eres un ganador, eres un tipo que es competitivo, pero realmente es competitivo quien está en un super equipo, quien se va a un super equipo o es competitivo quien levanta un equipo de la nada como tú mismo lo has hecho. Porque tú mismo lo hiciste. Este equipo estaba en la nada y tú los levantaste. Eso es más impresionante que Kevin Durant uniéndose a Phoenix Suns. Eso es más impresionante. Eso es más impresionante que Kevin Durant ganando con Golden State. Tú has levantado esta franquicia. Entonces, el hecho de decir, ah, no, ya les di un título. No, no, bro, o sea, esto es una carrera. Kobe Bryant duró toda su vida en los Lakers y pasó por buenas y malas. Es que no hay nadie que, o sea, porque solamente la NBA, miren. How many players, how many players have, how many NBA players have played yet for one team? Ok. Aquí, ah, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Ok, tenemos a... A Isia Thomas. Tenemos a... Dino Vizky. Tenemos a Julius Erving. Tenemos a Jerry West. Tenemos a John Havlicech. Tim Duncan. Bill Russell. Larry Bird. Magic Johnson. Y Kobe Bryant. Pero de esos, ¿cuánto han jugado a 20 seasons? ¿Cuántos han jugado por 20 temporadas? ¿Cuántos han jugado por 20 temporadas? Ok, en el mismo equipo. En el mismo equipo. With one franchise. Ok. ¿Quiénes? Los jugadores que han jugado para una franquicia durante 20 años son... Son... Dino Vizky. Kobe Bryant. Y Udonis Haslam. Estos tres jugadores... Son los únicos que han jugado para una franquicia durante 20 o más años. El que le sigue es Tim Duncan con 19 temporadas. Y es como que... No es grandioso unirse a esa lista. Unirse a la lista de Dino Vizky. A la lista de Kobe Bryant. Tanto Dino Vizky como Kobe Bryant. Como el mismo Tim Duncan. Como el mismo Donis Haslam. Enfrentaron temporadas donde eran los últimos. Eran el asma reír. Pero a pesar de ellos, ellos se quedaron y decidieron ser un jugador franquicia. Al final del día, yo creo que tú estás en esta posición. Muy diferente a una de jugador de rol. Donde sí es cierto que el equipo dice, ya no te necesito. Bye, te cambio. Pero no es tu caso. No es tu caso. Tu caso es, tú eres el jugador franquicia. Tú eres el jugador de esta... El que ha levantado a este equipo. Entonces, como que... Si empiezan a perder... Es como que me voy. No me gusta en lo personal. Pero lo respeto y lo entiendo perfectamente. Porque él ya lo dijo. Es competitivo. Yo solamente digo... Es esto. Es más competitivo. Que cualquier otra situación en la que... En la que Giannis Antetokounmpo pueda estar. Es como yo lo veo. Es como yo lo veo. Me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión. ¿Debería Giannis quedarse toda su carrera con Milwaukee? ¿O en el momento que él entienda que ya el equipo no compite pedir un cambio? ¿O simplemente quedar agente libre? ¿Firmar con quien él entienda que puede ganar el campeonato más fácil? ¿Pudiera decirse? Porque, claro, o sea... Él irá donde... Textualmente, o sea... Él irá donde más él entienda que puede ganar... Al equipo donde él entienda que puede ganar con más... No sé si facilidad, pero con más... Bueno... Al equipo que esté mejor preparado para ganar el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!